Muchos, bueno, ya se puede ver o por ahí sentir que está cada vez más cerca la fecha del juicio. Claro, porque Gustavo Estropiana, el fiscal que investiga los abusos en el Instituto Religioso, adelantó en las últimas horas a este noticiero que en junio podría iniciarse el debate contra dos sacerdotes y un civil involucrado. Vamos a escuchar la palabra del fiscal de la causa, Gustavo Estropiana, donde nos adelanta que podría ser la primera quincena de junio. Seguimos con la preliminar, apartemente ya la defensa ha terminado con la oposición a la prueba tanto del Ministerio Público como de los dos creyentes y ahora el juez tendría que resolver acerca de la pretensión de la defensa respecto de estas oposiciones que tenemos. Bueno, lo que se esperaba es la fecha del juicio, ya terminando con estas presentaciones por parte de las partes. ¿Hay una fecha estimativa? Sí, va a tener que resolver, para esto el juez se va a tomar varios días y después dijo que en forma tentativa sería la primera quincena del mes de junio. Así que bueno, estamos esperando eso. Bueno, era lo que se esperaba, ¿no? ¿Promedia cuánto tiempo más o menos en cuánto va a durar? Y esto es muy difícil decirlo porque depende de la decisión del juez y qué queda de todo ese marco probatorio. Por eso aventurar cuánto puede durar el juicio, pero aparentemente va a ser seguido los días de lunes a viernes, así que bueno, estamos a la expectativa de que reciba el juez. ¿Con respecto a las otras causas? Con respecto a las otras causas, hubo una oposición, en el caso de la causa de la señora Cumico, y en la tercera causa, entre el resto de los imputados, también ha habido oposiciones parciales, así que estamos esperando que se fijen esas audiencias para poder discutirlo. ¿Podemos decir entonces que la audiencia preliminar ya finalizó? Sí, falta todavía la decisión del juez respecto de qué va a ser, respecto a las pretensiones de cada una de las partes, pero sí, ya no hay más tiempo. Lo que queda es la decisión del juez, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!